Los hechos violentos siguen causando estragos en comunidades rurales y sectores de San Juan de Ramaguana, lo que mantiene alarmada a toda la población. Durante el fin de semana, desconocidos mataron en su residencia a una anciana de 72 años de edad para robarle, a quien estrangularon en el interior de su residencia. La anciana vivía sola en la casa donde también tenía un negocio desde hace varios años, lo que fue aprovechado por los desaprensivos para cometer el hecho. Mientras que un hombre identificado como Domingo Ventura, quien se dedicaba a la hechicería, fue asesinado por desconocidos, próximo a su residencia en el ensanche Anacaona de esta ciudad. Aunque algunos de los involucrados en estos hechos han sido apresados por las autoridades policiales, la población exige más acciones preventivas para evitar que ciudadanos sigan siendo asesinados por delincuentes. Desde San Juan de Ramaguana, para Telenoticias, Julio César Mateo.